Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal de Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver la última iteración de uno de los juegos de rol más importantes del mundillo rolero. Podríamos ponerla en el top 3, seguro, junto a Daños and Dragons y posiblemente Vampiro la Mascarada, me estoy refiriendo a La Llamada de Cthulhu en su séptima edición, en este caso el manual del Guardián. Esta séptima edición, publicada originariamente por parte de Caosium en Estados Unidos y que ha tardado un tiempo en llegar aquí a España por parte de la mano de Edge Entertainment, se viene a sumar a la larga tradición de ediciones que ha venido sufriendo este juego a lo largo de los años, 7 en el caso del mercado americano, menos en el caso del mercado español. Estaríamos hablando de una primera edición por parte de la Jockey Internacional a finales de los años 80, que posteriormente publicaría la quinta edición, pero solamente en catalán, como la querida de Cthulhu, y tendríamos que esperarnos a que la factoría Ideas publicara la edición 5.5 o 5 Corregida, que es la que nos llegaría. Posteriormente, por parte de Edge, tendríamos la sexta edición en el formato de la edición primigenia, y por último, publicada en torno a junio del año pasado, tendríamos esta séptima edición, que mucha gente considera una gran evolución de las reglas, un gran cambio, pero que sin embargo sigue siendo el mismo motor de siempre, sigue siendo el mismo juego, el mismo sistema, solo que con una serie de añadidos, de complementos, que lo hacen o lo convierten en un sistema mucho más completo, en un sistema mucho más acabado. Mientras que lo que te da la sensación, mirando ahora mismo hacia el pasado, es que los sistemas anteriores eran más bien un sistema abreviado, un sistema reducido, aunque son perfectamente compatibles todos entre cada uno de ellos. No tienes ningún tipo de problema en jugar con cualquiera de los libros anteriores a cualquiera de las campañas publicadas, ya sean de una edición anterior o de una edición posterior. Bueno, ¿y cuáles son esos cambios? Pues son bastante sencillos y sin embargo bastante efectivos. Los atributos seguirán calculándose con tres dados de 6, solo que ahora vamos a multiplicar por 5 su valor para obtener el valor porcentual, y eso es lo que anotaremos junto con las habilidades, que también estarán en formato porcentual. Pero, dado que este juego va a utilizar niveles de dificultad, vamos a anotar tres valores. Estos tres valores van a marcar las tres dificultades en las cuales van a poder moverse cualquier tipo de prueba o de confrontación que llevemos a cabo. Vamos a tener el valor normal, que es el valor porcentual y que marcará la dificultad normal. Vamos a tener ese mismo valor dividido entre 2, que marcará la dificultad difícil, y tendremos el mismo valor primero dividido entre 5, que marcará la dificultad extrema. Tanto para atributos como para habilidades. No hay nada más. ¿Y cómo funciona esto? Pues de una manera muy sencilla. Si, por ejemplo, quisiéramos derribar una puerta, nuestro investigador quiere derribar una puerta porque está huyendo de algo o porque ha oído ruidos dentro de una habitación y quiere entrar, tendría que hacer una tirada de fuerza. Si la puerta fuese una puerta normal y corriente, algo debilucha, sería una dificultad normal. Si la puerta fuera de una madera sólida, robusta, podríamos poner una dificultad difícil, por lo cual tiraríamos el mismo valor principal dividido entre 2. Y si fuera una puerta con protecciones, de contrachapado, o algún tipo de material realmente resistente, entonces podríamos poner una dificultad extrema, lo cual llevaría a utilizar el primer valor dividido entre 5. No tiene nada más. Es así de sencillo. Ahora bien, también tenemos un nuevo añadido que son los dados de ventaja y los dados de desventaja que otorgará el Guardian dependiendo de las circunstancias, medidas, herramientas que podamos utilizar en cada ocasión. Volvamos al ejemplo de que queremos tirar una puerta. Si el Guardian determina que el suelo está mojado, o que hay aceite, o que es difícil agarrarse, puede ponerte un dado de desventaja. Si el investigador decide que va a utilizar un banco que hay ahí al lado a modo de ariete para ayudarse, el Guardian puede determinar que eso se merece ponerle un dado de ventaja. Estos dados de ventaja y de desventaja funcionan de una manera muy sencilla. Ya sabéis que el sistema utilizado en la hermana de Cazullo es el sistema BRP, el Basic Role Playing Porcentual, y que tendremos que sacar en un dado de 100, un dado de decenas de 10 y un dado de unidades de 10, ese valor o menos en una tirada. Bueno, pues los dados de ventaja y de desventaja van a funcionar añadiendo dados de decenas de 10 a esa tirada. El dado de decenas de unidades siempre va a ser el mismo. Si añadimos un dado de ventaja, tiraremos dos dados de decenas y un dado de unidades de ambos de día. Y nos quedaremos con el valor más pequeño. Si por ejemplo sacamos 20, 30 y 1, pues si es un dado de ventaja nos quedaremos con 21, en vez de con 31. Si fuera un dado de desventaja, añadiríamos exactamente igual, solo que nos quedaríamos con el dado más alto, en este caso 31, pudiendo añadir hasta dos dados de ventaja o dos dados de desventaja, lo cual llevaría a tirar tres dados de decenas de 10 y un dado de unidades. No tiene nada más. Lo único importante y lo único relevante en cuanto al resto de dificultades y al resto de mecánicas y de números, es que en este caso la suerte va a venir desvinculada de poder. Normalmente la suerte siempre se calculaba como un valor referido al atributo de poder. En este caso van a ir completamente desvinculados y vamos a tirarlos por separado. El dado de suerte tiraremos un dado de 100 y que determinará la suerte que vamos a poder utilizar. Pudiendo utilizar, esto es una regla opcional, la regla de suerte. La regla de suerte lo que va a significar es que si hacemos una tirada y fallamos, y fallamos por determinado valor, podemos gastar ese mismo valor en suerte para poder tener éxito. O para poder disminuir el grado de dificultad. Si, por ejemplo, estamos en una prueba enfrentada y ambos jugadores tienen éxito, uno podría gastar suerte para bajar el nivel de su dificultad. Es decir, para en vez de tener un éxito normal, tener un éxito difícil o un éxito extremo y en la confrontación sacar una tirada mejor que la de su rival. Porque otra de las grandes novedades que incorpora este manual es que se han eliminado la tabla de resistencia. La tabla de resistencia para tiradas enfrentadas ya ha desaparecido y se va a evaluar dependiendo de si un jugador tiene éxito o lo tiene el otro o el tipo de éxito dependiendo de la dificultad. Es decir, dificultad normal, dificultad difícil y dificultad extrema van a tener valiendo evidentemente la extrema más que la difícil y la difícil más que la normal. Y eso lo que va a llevar, y es una medida muy interesante dentro del sistema de reglas y del sistema de mecánicas es al hecho de que pueda haber empates, algo que no lograbamos antes con la tabla de resistencia. Por lo demás, el hecho de que se incorpora la posibilidad de forzar tiradas, es decir, cuando estemos haciendo una tirada de habilidad, esto no es aplicable al combate, vamos a poder volver a repetirla como si volviésemos a intentarlo, pero con un coste o una penalización. Es decir, algo malo va a pasar en el caso de poder volver a realizar esta tirada. La regla opcional de suerte y la de forzar tiradas son incompatibles, solamente podemos elegir una de ellas. Por lo demás, el sistema es realmente similar, es igual, como ya os digo, es perfectamente compatible, no hay ningún problema. Algo que me ha preguntado mucha gente a través de las redes sociales es al hecho de si esta edición merece la pena, teniendo actualmente dos ediciones a la venta. Tenemos la edición primigenia y esta séptima edición. Y lo que se te pregunta es, bueno, ¿cuál de las dos me compro si quiero introducirme dentro del mundo de los mitos de Cthulhu o en el caso de que ya tenga una de ellas y me merece la pena comprarme la otra? Bueno, si me aceptáis el consejo, yo lo que os diría es que si vais a jugar poco a la llamada de Cthulhu, si es un juego del que vais a tener partidas esporádicas, del que tenéis otro juego de cabecera y a este vais a dedicarle poco tiempo, lo que más os merece la pena es la edición primigenia. Es una edición con unas reglas más sencillas, tampoco demasiadas, ya os digo que es todo perfectamente compatible y además es un libro mucho más bonito. Por lo cual, cada vez que lo saquéis de la estantería vais a disfrutarlo más. Si os queréis meter de lleno en este juego, si queréis jugar una campaña, meteros a darle caña, a jugarle mucho, desde luego esta séptima edición que tiene un sistema mucho más sólido, mucho más desarrollado, mucho más completo y que os va a dar muchas más opciones a la hora de jugar. Por lo demás, tiene un bestiario mucho más ampliado que todas las ediciones anteriores, donde se han incluido criaturas de los mitos procedentes de relatos y de novelas, descriptores más actuales, que no habían entrado dentro de lo que denominaríamos el círculo de Lovecraft más clásico. El bestiario además se completa con criaturas o entidades paranormales, tipo esqueletos, vampiros, zombies, si queréis llevar una partida fuera de los mitos, simplemente una partida de terror, así como animales. Tenemos un Grimorio también ampliado con una serie de descripciones de los hechizos, de los tomos, mucho más profunda, mucho más interesante. Realmente, como os digo, es una edición mucho más completa, mucho más entera, mucho más acabada, te da la sensación de estar más finalizada que las ediciones anteriores. Hasta que llegamos a la sección del director de juego. Y ahí el libro cae, y cae mucho. A mí personalmente me ha decepcionado, me parece muy poco inspirada, en una sección donde deberían darte herramientas, consejos, ayudas, para desarrollar tus partidas, para crear ese entorno de miedo, de terror, de tensión a tus investigadores. Realmente lo que encuentras son cosas muy técnicas, como cómo interpretar una tirada de percepción, cómo interpretar una tirada de idea, pequeñas descripciones para describir a tus criaturas cuando las presentes, pero bastante vago, sin rascar en la superficie, y los pocos consejos que se dan, en mi humilde opinión y para mi estilo de juego, son horribles. Te dice, poco más o menos, que lleves a tus jugadores de la mano, hacia dónde tienen que ir, que les lleves hacia las pistas, que se las des comiditas, que incluso les des la oportunidad de salvar tres veces a la muerte, antes de que pierdan a su investigador. Es decir, todos esos consejos de Master Mama, que sinceramente creo que no casan con la idea de este juego, y que no casan, por lo menos, con la idea que yo tengo de lo que debería ser la llama de Cazú. Se completa, además, con dos aventuras. Una entre los árboles centenarios, que marca un poco lo que es la filosofía de esta nueva edición del juego, mucho más pulp, mucho más dirigida hacia la acción, hacia el enfrentamiento. Va a ser una partida con muy poca investigación. Los investigadores se van a meter dentro de un bosque buscando a una chica que ha sido secuestrada y se van a liar a tiros con todo lo que pillen. Y además, tiene otra que es en las letras carmesíes, creo que se llama, se me ha olvidado el nombre. Un segundo. Sí, letras carmesíes, que es una aventura mucho mejor, mucho más interesante, presentada en un formato, digamos, sandbox, presentándote a una enorme cantidad de penejotas, a una enorme cantidad de localizaciones y dejándote a ti el ritmo, la forma y el cómo se va a desarrollar con una pequeña cronología que te va a llevar a poder improvisar y a poder que el hecho de que la partida, como digo, sea mucho más interesante porque se va a desarrollar de múltiples formas y en múltiples maneras cada vez que la juegues. Y me parece, desde luego, una aventura mucho mejor. Estamos ante un libro gordo, en tapa dura, a color, con una maquetación mucho mejor de la que suele presentar Caosium, que es uno de los grandes debes que tiene la editorial americana, con muchas ilustraciones y muy variadas, cogidas algunas, sobre todo muchas recicladas de ediciones anteriores, tanto de la edición primigenia como de otras ediciones americanas y con una maquetación que ha sido cambiada por parte de Edge Entertainment con respecto a la de Caosium y que es muy sencillita. Es una maquetación legible, perfectamente válida, aunque no remarcable. Es una... Como digo, es muy útil, es muy fácil de leer, va muy bien para verla, no vas a tener ningún problema, pero como os digo, tampoco llama la atención comparado con la edición anterior que teníamos, que era la de la edición primigenia. Bueno, una edición que, como os digo, da esa sensación de ser mucho más completa, mucho más acabada, con las reglas desarrolladas, lo cual hace que sea mucho más interesante si vas a jugar mucho, pero que realmente sigue siendo perfectamente compatible con todos y cada uno de los juegos que hemos tenido hasta este momento. Con lo cual, no hay ningún tipo de problema de compatibilidad y eso es un plus a favor de lo que se ha venido haciendo con la línea de La Llamada de Cazulo. Con una filosofía mucho más dirigida hacia el pulp, había gente que preguntaba si la guía del investigador era necesaria. No, no lo es. Solamente necesitáis este manual para jugar, no necesitáis nada más. Pero si queréis jugar las campañas publicadas hasta el momento por parte de la edición americana y que ya se han anunciado para la edición española, como es La Serpiente de Dos Cabezas, Horror en el Orient Express, vais a necesitar del suplemento de Pulp Cazulo. Pulp Cazulo lo que va a traer son reglas para hacer a tus investigadores más fuertes, para tener más puntos de vida, para utilizar determinados talentos que les van a llevar en diferentes sentidos hacia un tipo de aventuras mucho más de acción, quizá con menos investigación, pero mucho más pulperas. Y por eso yo, si aparte de este libro es el único que necesitáis, el manual del guardián, si tuviera que comprarme otro libro sería el de Pulp Cazulo que es el más necesario. Bueno, y hasta aquí esta reseña que espero que os sea útil. Si queréis seguir viendo más vídeos como este, no olvidaros de suscribiros dándole al botón de suscribirse o seguirme a través de las redes sociales en Twitter en arroba arcanosguardian. Sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!